Buenas tardes a todos, regresé a Juárez, el paso de donde yo soy, he descansado, wey, cuánto llevo descansando, llevo descansando ya como tres semanas, no he grabado nada, ni un solo, bueno, he grabado tiktoks, pero sin chiste, total, wey, regresar a Juárez, el paso para mí es una, es algo muy bonito, es algo muy bonito, pero también muy nostálgico. Güey, de hecho el otro día estaba hablando con mi familia de Juárez y estábamos contando historias bien densas, wey, de que si te acuerdas cuando estábamos en el Lola Live y empezaron a balasear y yo, no mames, cabrón, y de hecho sí, o sea, yo me acuerdo, nuestros papás lo escondían bien, pero, wey, vivimos en una ciudad muy peligrosa, ¿sabes? O sea, yo nunca veía como shows de narcos y así, hasta hace, pues, Narcos México, wey, el de Netflix. O sea, como los shows de La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, o sea, yo nunca veía cosas así, y todo el mundo me decía, por ejemplo, todos mis amigos así de Nueva York europeos, de que, ¿you watch Narcos? Y yo, no, wey, porque a mí me dolía, wey, de que yo crecí en Juárez y estos pendejos lo ven como un entretenimiento, y yo de que, no, no me gustan esos shows. Pero, wey, el otro día me puse a ver Narcos, y, wey, neta, ¿cómo tú te vuelves fan del narco, wey? O sea, protagonizan al narco bien cabrón, o sea, literal, se vuelve como el héroe de la historia. O sea, yo estaba, wey, yo estaba viendo Narcos, y, tipo, ya llevaban dos episodios intentando sembrar la marihuana, y no encontraban agua, wey. O sea, estaba el Rafael Quintero buscando y buscando y buscando, y yo ya llevaba dos episodios bien estresada, wey, yo, no mames, cabrón, no encuentran el agua. En el tercer episodio, por fin, ¿quién sabe qué hace, wey? Explota todo el agua, y yo, ¡ah, wey, cabrón! El punto de esto es que soy de ahí. O sea, de hecho, yo veo, yo veo Narcos y luego sale Juárez, Mexico, y yo, ¡ah, wey, represent! Que es lo peor, o sea, no debes sentir orgullosa de eso, pero, pues, es lo único que tenemos, wey. Pero, bueno, yo regreso a Juárez, el paso, y es, es bien, es bien peligroso, wey. El otro día mi mamá me dijo, acompáñame a Target, y no fui porque me dio hueva. Y la morra de, y no fui porque me dio hueva, y se vino a topar a mi ex, wey. Y yo, ¡ves, cabrón! Por eso no voy a Target, wey. Y te daré ese topo a mi ex, y, wey, no puedes estar saliendo de tu casa. O sea, tienes que pensar muy bien, porque aquí está toda tu raza. ¡Ah! Aquí todos se conocen. Pero, bueno, lo padre de Juárez es que regresas y muchas cosas han cambiado, pero a la vez nada. ¿Verdad? Como en todo, todo sigue igual, todos siguen iguales. Sí, fui a las posadas, la posada anual, wey. El cotorre es el mismo. Pero yo quiero mucho, de verdad, yo soy, o sea, me gusta mucho donde soy. He creado un grupo muy padre, la gente que está aquí la quiero mucho. Y con esto voy a que, wey, muchas cosas sí cambian. O sea, yo ahorita, esta vez que vine al paso, yo vi amigas, wey, de que una amiga mía ya tiene un bebé, cabrón. Sí, wey, un bebé. Otra amiga, tipo, se va a casar. Ella estaba planificando, bueno, dos amigas mías se van a casar. Y yo me siento tan lejos de eso, wey. O sea, como que no me voy a casar pronto. Ni nunca, yo creo. O sea, me voy a casar, pero no, no tengo novio. No tengo novio, por si alguien se quiere animar. No tengo novio, este, y wey, yo vivo una vía muy, o sea, eso es a lo que quiero ir. Yo vivo, vengo a Juárez del Paso y me doy cuenta de que vivo una vía muy diferente en Nueva York. Ay, ay, ya estoy mamá. Wey, vivo en Nueva York. O sea, como, lo que me refiero es que, digo, la verdad es que no me encuentro en el mismo wavelength que ellas. O sea, ellas están ya creando sus vidas, tienen trabajos estables, y yo grabo TikToks, wey. O sea, esa es la diferencia, la neta. Que no, 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 no tengo pena de decir eso, pero sí a veces pienso, no estoy siguiendo los pasos de algo ordinario. Total, wey, yo estaba pensando en esto porque conviví con muchas amigas mías aquí que las amo, las adoro, y les digo, ya se van a casar, tienen bebés, lo que sea. Y, wey, yo voy a citas, wey, en Nueva York. Y, ah, de hecho, el otro día hice un video en TikTok que estaba diciendo, wey, voy a empezar a contar todas las veces que a mí me han bateado los hombres. Porque a mí me batean los hombres, cabrón, diario. O sea, pero porque yo me expongo muy fácilmente. O sea, yo siento que yo soy muy aventada, como que hablo, me expongo muy fácilmente a que tú me bates. Y estaba pensando en todos los dates que yo he tenido en Nueva York, wey. Yo te voy a contar unos, wey. Ahí les va, la primera, wey. Yo recién llegué a Nueva York. Bueno, no recién llegada, porque recién llegada llegué con novio. Y lo me deshice de él. No, no se crean. Ok, yo llegué a Nueva York, wey. Y, total, llegué con novio y luego ya después eventualmente cortamos por la distancia. Y yo, como que yo, tú escuchas mucho esto de ciudades grandes. Como que, wey, dating en las ciudades grandes es increíble, ¿no? Entonces yo dije, bueno, como que quiero darle una chance. Y yo estaba traumada con un amigo mío alemán. A mí siempre me han encantado los alemanes. No sé por qué. Pero, total, este alemán no me invita a una cita, me invita a otro alemán. Pero como también era alemán, yo dije, wey. Uno me va a llevar al otro, ¿sabes? O sea, como que este alemán me va a llevar al otro. Este, wey, fue mi primera cita. Sí. Total, yo estaba súper nerviosa. Y yo vivía con una muy amiga mía. Que también es de Juárez, Belimar. Le digo, cabrón, estoy nerviosa. Y me puse a pistear. O sea, pero, wey, pistear. Mientras me arreglaba, estaba pisteando bien. Y me puse ahí, peda, wey. Entonces, llegué a la cita, ya peda. Y el wey, súper, la neta, súper lindo. Bueno, ahorita les voy a contar lo que hice. Y me van a atacar y van a decir que no se hace eso. Pero, bueno, a ver si no me cancelan por esta historia. Total, voy a la cita y llegué toda borracha. Y este wey empieza con que, ¿qué quieres de tomar? Wey, pendeja, yo haber tomado antes. Porque en la cita ibas a tomar, ¿sabes? Total, llego, wey, me siento. Y él me dice, ¿qué tomamos? Y él me dice, ¿te gusta el tequila? Y, wey, si tú me dices a mí si me gusta el tequila. O sea, aunque no me gusta el tequila, por ser mexicana, hago todo un escándalo, wey. Es de que no mames que si me gusta el tequila, cabrón. Entonces, como que yo empecé a hypear mucho eso. De que, wey, obviamente, unos shots, si quieres. Pedimos shots de tequila, wey. ¿Me puse? No, wey. Tipo, súper peda, súper mal. No hagan esto. Este, wey, como yo estoy bulto, wey. Literal, el restaurante al que fuimos estaba como a dos pasos de su depa. Entonces, el, wey, como, vente a mi depa. Entonces, wey, fui a su depa. Y estaba tan borracha, wey, que ya ni siquiera pude convivir con él en su depa. O sea, me quedé jetona, wey. Ya, me quedé jetona, nada me pasó, estoy bien. Pero luego, wey, lo más interesante de esta historia es que ya después nunca volví a salir con ese, wey. Y obviamente el, wey, dijo, esta pinche borracha marrana, wey, ¿qué le pasa? Entonces, ya nunca supe de esta persona. Pero, sin embargo, Nueva York es muy chiquito. Yo, o sea, ese chavo, yo lo sigo viendo. Pasa COVID, wey, pasa todo. Yo regreso a Nueva York y en un día que fuimos a cenar unos amigos, este, llega este, wey, con el que yo había ido a la cita hace años. Y enfrente de todos, wey, él platica. La historia. Él cuenta todo lo que les acabo de contar de que fue un on-date y que me hice la muy, ay, sí, yo aguanto tequila y que me puse pedota y que en el depa me quedé dormida. Y él dice, wey, que ese día, él dijo, no mames, es bien temprano. Entonces, él salió. O sea, él todavía fue de fiesta, wey. Bueno, esa fue un failure, wey. O sea, ese wey ya nunca me volvió a hablar, obviamente. Wey, cuando yo regreso de COVID, o sea, regreso a Nueva York después de vivir, regresarme a El Paso y viví aquí, ¿cuánto duró el COVID, wey? Dos años y un año y medio. Sí. Ok. Total, me regreso a Nueva York y ya yo hacía TikToks. Entonces, a mí, esta historia sí te la sabes. A mí me empezaron a tallar mucho. Yo, no voy a decir el nombre, wey. Siento que ustedes van a saber quién es, wey. A partir de este wey, siento que entiende poquito español. Ay, bueno, ya. Me empezaron a tallar a mí mucho en un, en videos de un wey tiktokero. Americano. No van a saber quién es. No voy a decir su nombre. Bueno, me tallaban y me tallaban y todos eran como, wey, es el versión tuya, nombre. Y yo, bueno, vamos a verlo. Me metió esto ya a su página y la verdad estaba guapo. O sea, yo dije, wey, ok, entiendo por qué dicen que soy yo versión, hombre. Es guapo. O sea, como que nuestro contenido es parecido. No era mucho porque nos parecíamos. Entonces, yo lo empecé a seguir. Pero ese wey es tiktokero americano. Entonces, yo dije, wey, nunca me va a empezar a seguir porque yo todo lo que hago es en español. Entonces, ya lo seguí y nunca esperé que me siguiera. Y un día me sale como que en mi For You page y me sale que era mi amigo. Y ya cuando te sale eso es que él también te sigue. Entonces, yo dije, wey, de aquí soy. Le voy a mandar mensaje. Le mandé mensaje tipo, hey, este, me quedé viendo tu página de que un chorro de tiempo. Mucha gente me talla tus videos, de que me encanta tu contenido, algo así. Y el wey me dijo lo mismo. No manches, lo mismo me pasó a mí. A mí me tallan en tus videos. Este, y David, me encanta tu contenido. Wey, ese es el amor de ahora. De que me encanta tu contenido. Y si no haces contenido, vales madre. Y yo ya había visto por sus tiktoks que él vivía en Nueva York. Entonces, le digo, wey, cuando quieras, vamos a echarnos un drink, algo normal. Y él me dice, 100% nada más que estoy a punto de irme a Europa. Y yo, wey, no te preocupes, vete a Europa. Aquí te espero. Yo así esperando en Nueva York. El wey se va un mes, literal, a Europa. Yo veo todo su contenido desde mi celular. Yo, ay, se lo está pasando padrísimo. Regresa. Y yo dije, bueno, ya queda en él. O sea, ese ya depende de él que él me escriba, porque yo ya di el primer paso. Regresa y no me escribe nada. Pero me comenta en un video. Wey, es que me caga esto. O sea, así es el amor ahora. O sea, puro comentar. Pero bueno, regresa y me comenta en un video. Tipo, hay que ir a bailar. Todo lo voy a decir en español, porque si lo digo en inglés, van a encontrar el comentario. Porque lo puse en inglés. Y yo le puse like al comentario. Y yo, wey, deja de comentarme. O sea, invítame a algo. ¿Sabes? Un día de la nada me manda. Hola, ya sé que esto es súper random. Pero ¿qué vas a hacer mañana? Y con mañana se refería a Halloween. Era el fin de Halloween. Y yo ya tenía planes, wey. Y yo, nada, ¿por qué? Pero es que ese es mi problema, wey. No sean tan accesibles, cabrón. Sí. O sea, no sean tan accesibles. Y yo, ¿qué pasó? Nada. No va a ser nada. ¿Qué pasó? Y el wey de que tengo un boleto extra para una fiesta de Halloween. Que es de reggaetón. Entonces ahí yo estaba confundida. Yo dije, ¿este wey es latino o no es latino? Ah, tengo dos boletos extras, me dijo. Si quieres, puedes invitar a una amiga. Y yo dije, este es el plan perfecto, wey. Yo invito a una amiga. Vamos a esta fiesta. Conozco a este chavo. Y mi amiga, si se quiere ir, se va. Y ya me deja sola con este chavo. Entonces yo llegué a la fiesta de Halloween. Wey, me vestí, cabrón. Me puse como Space Cowgirl. Tenía un traje plateado. Tenía un sombrero blanco. Tenía pupilentes, wey. Siento que eso fue lo que lo asustó, wey. Porque les voy a contar de qué fue lo que pasó después. Como que me fui muy, muy... O sea, me fui muy arreglado. O sea, me fui con pupilente, wey. Me fui con... O sea, el wey así como, wey, relájate un chingo. O sea, no me parecía a mí. El wey que es una party chill, wey. Este wey me cayó súper bien. Si yo les cuento mi parte, es... Yo me gustó mucho este wey, la neta. O sea, era súper lindo. Era como súper calmado. Tenía una energía muy bonita. Respetuoso. Era... Es americano, pero tiene... Sus papás son cubanos. Entonces yo dije, wey, no mames. Todo lo que buscas. Todo lo que busco. Este, también se dedica a las redes sociales. O sea, como... Me encantó. Entonces yo le conté a una amiga mía de que, wey, conocí a este chavo. La neta me gustó un chorro. Siento que también yo le gusté a él. Error número uno, wey. Nunca debes de asumir que le gustas a alguien. Nunca, wey. Tu corazón te miente, wey. Tu corazón le manda señales incorrectas a tu cerebro. Y no le gustas. Tienes que asegurarte que le gustas. No asumir. Total. Yo asumí. Dije, claro, claro que le gusté. Yo traía pupilete blanco. ¿Cómo me voy a gustarle? Entonces me basé en eso. Y le conté a mi amiga mi historia. Y mi amiga me dijo, wey, yo cuando conocí a mi ahora novio, yo lo invité al primer date. Y lo llevé a hacer cerámicas. ¿Sí, no? Entonces yo dije, como que me motivó mucho esa historia de mi amiga. Y dije, wey, chingue su madre. Yo lo voy a invitar a un date. Entonces, wey, mi amiga tenía un cuadro enorme que pintas. O sea, bueno, un canvas, pues. Estaba blanco el canvas. Y no lo usaba. Entonces yo le dije, préstame ese canvas. Y lo invito a pintar. Ahora, esto suena súper cheesy, pero es una idea buena, wey. O sea, porque si es con la persona correcta, es como un date súper único. De que tú invitas a alguien, pintas, platicas, sacas vino. Wey, si te invitan a un date así, está increíble, wey. Ahí. Exacto, wey. Es un date increíble. Entonces yo estaba súper segura de mi date. Le mando mensaje. Y todavía estaba nerviosa formulando el mensaje, wey. O sea, yo bien bonita. Yo de que, oye, este, no sé si quisieras, pero este, tengo un canvas que no he pintado. No sé, solo. O sea, yo, no sé qué nada. O sea, yo segura le dije, mira, tengo este canvas que no he usado. Me encantaría como hacer un collaborative painting. Colaborar para pintar, para los que no hablen inglés. Y vienes a mi depa y pintamos. Y él, me encanta la idea. Y yo, wow. Fui, wey. Compré pinturas, wey. Compré todo, wey. Sale bien caro, cabrón. Las cosas de pintar son caras. Pinche viejo. Y me batió, wey. El wey tipo, o sea, no me batió. Sí le creo que tenía cosas que hacer, pero el wey como estoy editando un video para esta marca. Y se está tardando mucho en contestarme y ya no puedo. Y ya, wey. Nunca lo vuelto a ver. Todas todas las pinturas sin abrir. Ya todas secas. Entonces, este, esa fue mi segunda bateada. Las lecciones de esta vida es, no vayas con tu mamá a Target cuando regreses a tu hometown, wey. Te he puesto para tu ex. Y no seas muy accesible. Y no seas accesible. Y no entregues todo. Y no tomes antes de ir a un date, wey. También, cabrón. Y no te quedes a dormir en casa de hombres, wey. Porque... Pero estas son lecciones que te enseña la vida. Ok. Los amo. Espero que se la pasen increíble en Año Nuevo. ¡Ay, ay! Que te dan buenos planes. No sean accesibles en Año Nuevo. En Año Nuevo, wey, se te... Se te... Se te... Se te bota la canica, wey. Se quedan, los quiero y los veo pronto.